Hola amigos, sean bienvenidos a un nuevo video, el día de hoy estamos acá en la entrada de Doña Angelica Hoy no vamos a estar entrando porque vamos a ver qué es ir deprisa y tenemos que ir a varios lugares Lo bueno es que lo grabamos bien frío, ya se enfrió Miren ustedes que es una pesca grande Hasta ahorita vamos a empezar a grabar pero ya regalamos bastante Sí, ya regalamos ya miren Ya poquito hay, tres cuartos de la hielera Bueno pues, ahí viene Doña Angelica A usted le gusta arreglar pescado Y le gusta comer Hola dulce Dulce Hola Es pura liceta Sí, va Pase ahí tu guacalde, tu palangán Extienda las manos Cabal Para hacer Frito o caldo, es bueno por caldo Ya liceta va Me dice si le alcanza o quiere amar No, porque depende de su daño, de arreglar De arreglar cabal que no son Ah, bueno Bueno pues, ahí está Bueno, ahí ya El jefe se fue de pesca Sí, buenos días Buen días No, la Kimberly Miren, esa es la Kimberly Vaya Ese es pescado bueno por caldo y para Para ser rico Ajá, porque es como liceta La liceta no Es durita pues Es buen pescado por el caldo Cierto Yo que siempre cuando estaba el vendedor preguntaban si era liceta, agajaban si no era liceta no Porque hay uno que se ve mucho que se espesona en el agua O sea cuando se hace el caldo Sí, no, no son para caldo En cámara liceta, sí ¿No se pueden arrugar? No, anoche Ah, como mira que vamos bien temprano para abajo Ah, es que de venir aquí Siempre que siempre ya tarde llegamos Que a veces diez y media salimos de allá Y la hora que venimos llegando y no Claro, la tarde Teníamos pensado venir más temprano Pero ya no Ajá Sí Ya no ha habido tiempo Ahí viene para acá No se fritanga Porque si es la calcerola Está va Estamos asignando ya Ah, está va Bueno, pues entonces para el almuerzo Como ayer se vendieron un poco de platanina a lo de mi mamá Ah Como hoy fue antier en la tarde Casi se cayó y se volvió Ay, Dios Entonces yo le dije Le voy a hacer favor Déjeme ir a la mamá a vender Ayer un poco de platanina Gracias a Dios logré venderle algo ¿Y sus niñas? Se quedaron jugando de mi mamá a los dos Pero ella me ve en la espalda Ay, sí fue Ajá, me costó ¿No la encontramos? Ayer venimos No, ayer no salimos No, ayer estuvimos en la aldea Ah, no fue ayer estuvimos allá trabajando No vinimos con este sector Sí Yo me metí en la directora Güicho Hoy no andas enojado Ya no Es que el Güicho es bien bravo Es bien enojado Pues se va un chajazo en frente Vamos a ver Luis ¿Qué te hiciste? En el pelo hoy Ajá Aquí ¿Qué te hiciste? ¿Dónde? Se le pegó chicle Ay, no Entonces, bueno, ahí le dejamos Vaya, sabe Ahí lo prepara Y pues, ahí come con sus niños Como las 11 de la noche Hasta luego estábamos agarrando ¿Qué usted vea? Ahora andamos con sueño Sí Ajá, fuimos a armar ¿Verdad? Aquí puro trabajo Miren a Angeli Sí Bueno pues Sí, muchas gracias Seguimos Va pues Gracias Bueno pues Miren ustedes Ahora llegamos acá Donde Doña Ailín Como usted quiera Usted le da un bañón Un bañón grande ¿Dónde está? ¿Cabón? Va fregado Buenos días Buenos días Doña Ailín ¿Te gusta el pescado? Sí A cinco de la libra ¿Cuánto le damos? Una de la guía Ah fregado Me llega porque no dice que no Ajá El jefe Mire que nos llevó a pescar en la noche Mira a las 12 de la noche Llegamos a la casa Son chiquitos Me aviso una vez Ah vaya Andá trae un pequeño poco De los que están ahí ¿Qué es ese patrón? Hombre que sí está bien Está bien Está bien De hecho el jayón Sí Sí Y la Ibanita Ahí ya no está Oye eso que no salió ahora No Ahí estaba sentada El jayón de Fred Y ya no se venía allá Ah De la mesa Le dio miedo Le dio miedo No siquiera Fred Mire Cambiamos a Y a Antón ¿Quién es ese? Sí Ah Vio que no era Checha Todavía no Todavía no Es el nuevo Ah Es el nuevo Muchachón Ay mire Gracias a Dios Nos bendijo ayer Agarramos llena esta hielera De veras Sí Entonces hoy salimos a regalar A regalar Se lo agradezco Fred Oye gracias Ahorita vamos a hacer Y puedes agarrar Chaval Ajá Y me da igual Allá viene Allá viene Vamos a ver Ya lo vio Allá viene Este Esa es buena Para caldo también Ah se puede hacer caldo Sí Porque hay liceta Ah malas gracias Ajá Fue lo que la arreglaba Allá tiempo Sí Así Es buena señal Pues si fácil Entramos Ay no está Ivánita Hola ¿Dónde está? Hola Ivánita Mira el pescado Mira ¿Qué es eso? ¿Te gusta el pescado? Porque sí Sí Sí, decirle Gracias La verdad que todo por acá Cuesta agarrar pescado No se consigue Ah Los patos cuando se van Se van de noche Llen hasta por la madrugada Ya cuando van a agarrar Así que él a veces va y es poco lo que traen Porque tienen que llevar a la atarraya Sí Pero gracias siempre Freddy por acordarse de nosotros Hay un par de pescados para que Siempre van a lista ahí Ajá Para que sí Ivánita Vaya gracias Freddy ¿Su regalo de medio año? Ah Su regalo de igual de medio año Dice Ajá Vaya Freddy ¿Cuálidad? Sí, gracias Te cite Gracias Y de sí Ivánita Adiós Adiós Algo serio La Ivánita hoy Sí Bueno Bueno Gracias Freddy Se lo agradezco Nos vemos Adiós Adiós Bueno pues Miren ustedes Como está aquí En el callejón O Entradero ¿Verdad? Sí Donde Doña Irín Como puede estar Miren La autopista es Ahí viene el señorón Sí Pero vean Le vamos a dar tiempo Que pase A que nos rebase Que es bien angosto Hasta acá Sí Bastante Miren Vean Viene el don Ahí ya nos vamos Miren Miren Sí Como la escuchan Sí Puedo hacerle ese titit Titit Bueno Ya con eso No te cuentas Aquí en la entrada Es donde está más Jodido Está pían Feo Ustedes Pero la Hilux Es a todo terreno Dice Pero oye No Y es a San Acá Acá Como es que en cada país Hay un carro Que es más Más codiciado Por lo menos Aquí en Guatemala La Toyota O sea Todas las versiones En Toyota Son las más Las más buenas Allá por Shell A todos los lugares Es decir A 22 El 22R Fácil Es más Que más Utiliza Que supuestamente A mí me gustaría Ver uno Nuevito Salido de la agencia Pero nunca Acá en Guatemala No traen así Nuevos Y no hay Si habías el dato Solo llegaron al 93 creo yo O 94 Ajá Solo llegaron A los 22R Y dejaron de hacer De existir Pues de existir No Pero de O sea De salir Ajá De la agencia Pues nuevo Ajá Sí ¿Cómo se le llama Eso? Bueno Dejaron de hacer Ya salimos Ahora sí Nos vamos Es que es más costosa La salida De ahí ¿Verdad? Sí Ya aquí Pues ya es más Más fácil Más fácil Allá mandamos Al chico nuevo Usted se llama Doña Blanca No lo conocen De Freddy Dígale Dígale Ah ya está No lo conocen Por eso Sabrá Dios Quién será De ir a Doña Blanca Miren aquí Decirle que la debiste A Don José También Allá abajo Ah no ¿Cómo se llama? Dino José Don José Sí Don José Que le grite A la esposa Don José Ah Porque así Le entregamos Es que vieran Ustedes Que ahí para abajo Hay que Así con caja Azulita Y bajada Y bien fea Vamos a esperar Bueno pues ya Vamos a Seguir entregando Acá a ustedes ¿Le gusta el pescado? Ah sí Solo que no son Grandes Le aviso Una vez Pero así Son Lisetas Ajá Buenos días Buenos días Que ayer Nos fuimos a pescar Y agarramos Bueno pues entonces Usted pero Escurrido el traje ¿Cómo lo dice? No o sea Siempre en el aire Pero así Te puede agarrar Para que no le cae Para que Lo arreglen Vendí Sí 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 frito Ojalá Sí Ajá Este es para Tu abuela Ajá Tomále Don José Ya no lo conocía yo Yo dije ¿Quién será Que viene yo? Ajá ¿Qué hacía Don José? Hoy no anda trabajando No No Ayer nos voló Todo el aire Vuelaron Ahora tiene que Componer el todo Ajá Ay Dios Como cuesta Ajá Bueno pues Ahí lo preparan Entonces Ahí me dio risa Va que yo llegué A París de la Vía Blanca Y sale él Ajá ¿Cómo no salió Con un guachete? Y usted me dice Nómbreme Usted no es el otro Ajá Vaya Capaz ¿Cómo no salió Don José? Bien salió 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 Y él salió Con la abuela Cuando le dije Traigo un guacal ¿Y qué le dijo? No le dije De parte de Freddy Venimos 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 Ah De ahí la llamo a ella Ajá Ajá Para que coman Su rico almuerzo Gracias Yo lo bendía Sí La bendición Eso lo agarraba En la noche Ajá Tipo Once Diezima Algo así Esta vez Lo voy a ponerte Lo limpio Sí Cayó Cayó Bastantito Y ahí Decidimos regalarlo Porque realmente Nosotros No vamos a comer No Y como ahorita Ya vienen a trabajar Ya no hago nada En la casa Te das conaz Todo ese Hay que le empreste La abuela Lo voy a dar Ajá Gracias Bueno Y ustedes Como les digo Como estaba cayendo Seguimos Atornadeando Dije yo Mañana Lo voy a regalar Daniel Primeras que anda aquí Lo iban a linchar Será capaz Don José No Lo capaz Estaba aquí Con la abuela Ajá Mire que Empezaba Lita ¿Qué pasó? Dije yo Mire salía Mire que La llamaba ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Ay no Chistoso ¿Y si le hubiera salido Con el machete? Alto ahí Le hubiera dicho yo Ay no Y salió huyendo Ahí Corriendo No pero Stop Stop Ay no Yo pensé que así Iba a ser Como dice la gente Ah No Cuidado Ahí dijo Aquí 100% Hombre Va pues Puro macho Alfa Dice Puro macho Alfa Bueno Ay se me olvida Vamos a ver Me voy a acordar Me voy a acordar ¿Cómo se llama? Doña 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 Francisca Doña Francisca Buen día Doña Francisca ¿Verdad? ¿Hasta cuándo le miro? ¿Hasta cuándo? ¿Te gusta el pescado? Ah sí Pero no le riro el demás Ah está bien Para que prepare ahí con Un caldazo Cabal con sus niños Y esto sí es Para caldo Sí Ahí está Para cuando venga Don José también se llama va Ajá Cuando venga Don José Y usted el almuerzo Bueno pues entonces Bueno Gracias Bueno Gracias 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 Igualmente Entonces nosotros con esto Terminamos este video Y pues nos vemos En el próximo Sí Cierto Continuamos entonces Entonces nos vemos amigos Adiós Porque ahora no lo buscan Ajá Estamos sensory